o más privada. El que tenga mayor capacidad de respuesta gana 10 mil puntos de un jabón. ¡Eso! Comenzamos con Kaira Cobos, que le pregunta al mapache. Tiene que preguntarle una intimidad. Si la pregunta es buena y es avalada por todo el salón... Se vale de todo, ¿ah? Se vale de todo. Eso, échale. Adelante, Kaira Cobos. ¿Te has embarrado de frijoles? ¡Ay, Kaira Cochín! ¿Cuándo cómo? No, estamos hablando de la intimidad, mi amor. Ah, de la intimidad. Pues no precisamente frijoles, pero sí. O sea, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí se ha embarrado de frijoles el mapache! Muy bien. El grupo considera que es una pregunta... Pues es que lo de frijoles no me gustó. ¡Ay, no voy a decir! ¿Sí? ¿No has embarrado de algo cuando has tenido algo? No, no es de algo. ¿Considera que es una pregunta creativa? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí, hombre. Muy bien, gana 500 puntos, Kaira Cobos. ¡Pues eso! El mapache, por mil puntos, tienes que hacer temblar a Magdalena Chifres con una de tus preguntas. ¡Ay, güey! Venga. ¡Furtillo! ¿Qué tiene tu nuevo novio que no tenía el futbolista? ¡Estás... ¡Ay, bus! ¡En la intimidad! ¡Una palabra! ¡Centímetros! ¡Toto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Muy buena respuesta! ¡Gana todos los puntos, profesor! Muy bien, mil puntos. Magdalena Chifres, ha llegado el momento de que tú cuestiones a Miguel Martínez por mil 500 puntos. ¿Y los puntos, los puntos? Ahí están, así, Cobán. Ya ganó mil, ahora mil 500 ganan. Este... Venga. ¡Venga! Este... ¿Por qué mapache y alguien más? ¿Ya se te embarro el mapache? No, yo no embarro ya, no a esas alturas que yo embarro. No, no, no. No, pues mira, yo... Es buenísimo, dice. Yo quiero, yo quiero mucho el mapache, la verdad, pero... Este... Pues lo haría con... Con Caídita y contigo. Pero yo grabo. ¿Cómo? Sí, estás invitado. ¡Bien! Yo agarro la lámpara. Miguel Martínez, ha llegado el momento de que gane dos mil puntos. Dos mil puntos después de una pregunta creativa para el señor. Sí, ya saben. Un día de estos me van a afirmar, no sé qué preguntar, cara. Venga.